¡Vamos, vamos! Yo soy, tengo 16 años en esta zona, yo soy aquí, a mí, yo también gané, pero no podemos estar nosotros por encima, ni siquiera nosotros, de un del trato de presidente, la salida ganaron y no pudieron celebrar la salida. Nosotros lamentablemente, nosotros ganamos el tiempo de pandemia y tenemos que hacer entender, nosotros como líderes y como líderes, hacer entender al pueblo que no puede haber celebración en este momento, en otro momento se planificará. Tenemos que estar conscientes, ya la mayoría de ese pueblo, todos, todos, nos duele la garganta decírselo y no nos vamos a cansar de repetírselo. Pero ahora mismo vienen los camiones y nos vamos a obligados a llevarnos a todos los que estén violando el respeto presidencial. Sí, pero, sí, Felipe, la aglomeración está prohibida por la aglomeración social. Si ustedes se dan cuenta, oiga, 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 nadie quiere mascarilla aquí. ¿Por qué los llevan? Ven, ven, ¿porque los llevan, coño? Ven, 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 ven. ¿Por qué los llevan, coño? ¿Cuál es justicia? ¿Por qué no es justicia? ¿Por qué se lo llevan? Mira, mi cariño. Ya está bien, nosotros no vamos a ir. Ustedes son dueños de paz. Exactamente. Ustedes son dueños de paz. Ustedes son dueños de paz. ¿Estamos dueños de justicia? Porque no somos políticos. Porque no arrindemos la barra. Por eso no quiero llorar. No quiero llorar. Con eso, estamos elevando, coño. Y nadie está nos pierdo nada. Nadie está nos pierdo nada. ¿Qué pasó con la regla? ¿Qué pasó con la regla? Abusando, no puedo ver que no hay gente. ¡Qué pasó con la regla!